Fue como una lluvia de sesos 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 No ves desventarte el dolor que te envía con tu amor Vibrado de mi amor final Vete, no comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy amando No me sigas, ni me llames, ni me veces Ni me llores, ni me le quieras más Fuimos avanzados a la angustia de un pezaje Por la noche de un cabrón sin salidas Varios del mundo de un horario Sartido por las horas del amor y de la vida Fuimos empujados en el viento desolado Sombran una sombra que entornaba del pasado Vivo en la esperanza que no llega a la esperanza Que no puede vivir un dolor de su tarde masa Vos del viajero que no olora, que no reza, que no llora No ves desventarte el dolor que te envía conmigo Vete, no comprendes que me estás matando No comprendes que te estoy llamando Vete, no me perdes que me estoy llorando Y en mi cielo no llorando Y en mi cielo no llorando Te vas No ves, desventarte el dolor que te envía conmigo Y en mi cielo no llorando Y en mi cielo no llorando No ves, desventarte el dolor que te envía conmigo ni me jones ni me mesez ni me jones ni me pierdas mas